Ok, esto es de la pollería Díaz Así se llama en esto Vamos a probar a ver qué tal Vino así el esto El delivery, pues le di su real 2 soles de propina Tenía 20, estaba 18 Le di 2 soles Ay, huele delicioso La ensaladita en una bolsa como debe ser Viene así O sea, es demasiado, ¿vale? Que se está rebalsando ahí En la bolsa está también un poco de arroz Una presentación un poco humilde Pero me gusta que venga bastante Voy a decir la verdad, ojo Voy a decir la verdad Si no me gusta, lo diré Porque no me están patrocinando Si me patrocinan, hablo viendo su comida Y lo recomiendo Pues el pollo está un poco raro Todo está un poco raro, la verdad La presentación del pollo no me gusta para nada Mira, cómo está No sé si se logra ver O sea, se ve rico, ¿vale? Pero no sé, está un poco rara la presentación del pollo A ver, vamos a probar una papa Una papita ¿Vale? Está caliente, pero... Pero la sal está bien Está caliente, esa es mi culpa Debería estar caliente Está bien, está bien Que esté caliente Pero está bien No está tan... No está dura No está tan salada Su textura está bien Ahora el pollo El pollo Vamos a probar el pollo No tengo tenedor No traje tenedor Traje cuchara Pero igual sirve Ahí está No sé si se ve Pero vamos a probar Al pollo le daré su... Ah, la papa La papa le daré su... 7 de 10 Está bien, pero podría mejorar He probado papas mejores La verdad El pollo le daré un 4 de 10 4 o 5 de 10 Por ahí Está muy... O sea, no está muy, muy salada Como para... Como para no comerlo Pero sí está salada Y los condimentos Están muy fuertes La verdad No me gusta mucho condimento A ti... A ti te puede gustar Perfecto Yo estoy dando mi opinión Vamos a probar ahora Es grandecito el pollo Igual, eh O sea, el... La cantidad Es un 10 de 10 Básicamente Te dan bastante Y todo por 18 soles A ver Vamos a probar ahora El chaufa Esto es valiente Mi culpa Otra vez 7 de 10 También Como la papa Le falta Más sabor Y pues Creo que Ahí está Todo Ehm Entero Creo que le daré su... 7 de 10 Completo Completo 7 de 10 La papa está bien El pollo Si La verdad Es que Le bajó mucho La calificación El chaufa Está bien La ensalada No La ensalada Debe estar bien O sea Salada No No puedes cambiar El sabor De la ensalada Espero yo Y bueno Si Quieren probarlo Pues Está bien Dejaré el número Por aquí Por algún lado Por aquí Para que ustedes Lo prueben Así que Eso fue todo Nos vemos Viajen